hola qué tal soy Gamardo hoy vamos a hablar del sonido del redoblante no te gusta cómo está sonando has chequeado el cuero de abajo el chirreador la máquina del chirreador cosas importantes para que el redoblante suene como tiene que sonar vamos a verlo y 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 les voy a mostrar los dos cueros que utilicé en la parte de abajo del redoblante el primer cuero en teoría pudiera servir pero este cuero es mucho más grueso miren no nos ayudaría con el chirreador para que pudiera tener la dinámica que necesitamos el segundo este este si es indicado por qué súper delgado para que el chirreador pueda trabajar y hacer su dinámica para buscar el sonido que queremos y la calidez así que cuando vayan a comprar un cuero para su redoblante para la parte de abajo chequeen de que sea súper delgado porque si no les puede conseguir un sonido como el peor disco de metalica ya saben cuál es verdad bueno no busquen ese sonido otra de las causas por lo cual nuestro redoblante no está sonando bien puede ser la que estamos viendo ahorita en esta imagen que es la calibración del chirreador es muy importante para tener el sonido indicado si se fijan en este redoblante si se fijan en este redoblante el chirreador a los extremos está más pegado a un lado de este lado está totalmente pegado al aro y de este lado tenemos un dedo de espacio entre el aro y el chirreador eso no está bien él tiene que estar en el aire no tiene que estar pegando ni de la madera ni del aro ni de la madera ni del aro recuerden eso eso es lo que va a hacer que el chirreador tenga la dinámica que necesitamos y no tengamos un sonido desbalanceado el primer paso para ajustar o calibrar el chirreador o como yo lo hago es ajustándolo con tirro antes de ajustar las hinchas le pongo tirro a los lados para que me quede en el espacio para que esté en el medio si se fijan está en el medio no está tocando ni la madera ni el aro no está tocando nada por el estilo después de ahí ok segundo paso es agarrar esto que es la cincha verdad y pasarla por el chirreador de esta manera después pasarla por el orificio que tiene el aro la pasas por aquí y aquí tenemos el sujetador del chirreador que lo saqué por completo para ajustárselo nuevamente y ponemos aquí poniendo poco a poco ok ponemos los tornillos y ajustamos hasta el final lo mismo de los dos lados tenemos que estar claros que de un lado está la máquina y del otro lado está solamente la prensa que sujeta al otro lado de un solo lado en este redoblante es que calibramos la tensión que queremos en la máquina del chirreador bueno ahora vamos a ver la tercera parte lo que yo hago es aflojo el chirreador con esta perilla que está acá verdad la palanca la bajo en este caso como tenemos el redoblante volteado es subirla la pego con tirro para que se quede estable arriba pongo el chirreador aquí perdón la cincha que quede un poco holgada después de que ya está ajustado cierro y comienzo a ajustar aquí están viendo para que pueda tener la dinámica el chirreador y uno lo va ajustando depende de la presión que quiera ejercer ¿vieron? bueno aquí tenemos esta tercera parte ok ya tenemos el sistema montado si el sistema nos quedó bien montado lo que debería pasar es que solamente con la punta de los dedos tocando suavemente el chirreador hace la dinámica sin esfuerzo bueno aquí lo tenemos ya tenemos el último paso del redoblante ya está listo ya depende de como quieras mueves la perilla del chirreador la subes la baja para más o menos presión y ahí te varía la dinámica depende del género o lo que quieras tocar y si no tenemos nada de repuesto bueno aquí les tengo un tips que les puede funcionar un pitillo un sorbete lo agarran lo sacan lo aplastan y lo pasan igualito como si fuera el cincho original y esto les puede resolver un show y seguir vacilando sin ningún problema un saludo un saludo y Gracias.